Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Antes de sumergirnos en el vibrante mundo de Cuba, tenemos una pequeña petición. Si eres nuevo aquí o aún no lo has hecho, por favor presiona el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Nuestro canal es un verdadero tesoro de guías de viaje y consejos para ayudarte a explorar el mundo sin quemar tu bolsillo. Por lo tanto, no te pierdas nuestro próximo contenido. Dicho esto, embarquémonos en un viaje virtual a la tierra de la salsa, los puros y la arquitectura colonial, Cuba. ¿Alguna vez has querido explorar la vibrante cultura y la impresionante arquitectura colonial de Cuba sin gastar una fortuna? Imagínate paseando por las animadas calles de la Habana, sumergiéndote en los ritmos de la salsa y maravillándote con la grandeza de los edificios coloniales españoles. Cuba ofrece todo esto y más, con una ventaja para el viajero consciente de su presupuesto. Sí, experimentar la riqueza cultural de esta joya caribeña no tiene que costar una fortuna. Mantente atento mientras nos sumergimos en una guía que te ayudará a explorar Cuba con un presupuesto. Cuba es un verdadero tesoro de sitios históricos, hermosos paisajes y experiencias únicas. Comencemos con la Habana, el corazón y el alma de Cuba. Caminar por sus calles es como retroceder en el tiempo a una época pasada. Donde quiera que mires encontrarás ejemplos exquisitos de arquitectura colonial, desde el gran Capitolio hasta las coloridas casas que bordean las calles de la Habana Vieja. Pero la Habana es más que solo sus edificios. La vibrante escena musical de la ciudad, los bulliciosos mercados callejeros y los coches clásicos contribuyen a su encanto único. A continuación, seguimos el viaje hacia Trinidad, una ciudad que ha logrado preservar su pasado colonial en impresionantes detalles. Las calles empedradas, las casas de colores pastel. Ahora para aquellos de ustedes que aman la playa, Baradero es el lugar para estar. Con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Baradero es un pedazo de paraíso aquí en la tierra. Ya sea que busques relajarte bajo el sol, participar en deportes acuáticos o disfrutar de una barbacoa junto al mar. Baradero lo tiene todo. Sin embargo, hay más en Cuba que solo los lugares populares. Por ejemplo, Baracoa, la ciudad más antigua del país, ofrece una mezcla única de belleza natural y encanto histórico. Ubicada entre montañas y el mar, Baracoa es conocida por sus exuberantes paisajes, hermosas playas y delicias culinarias únicas. Y finalmente está Santiago de Cuba, la cuna de la música cubana. Esta vibrante ciudad es un crisol de culturas y estilos musicales, desde los ritmos rítmicos del son cubano hasta las tensiones apasionadas de la troca. No te vayas sin visitar la Casa de la Troca, donde algunos de los mejores músicos de Cuba han actuado. Esionado a la historia, un amante de la playa o un entusiasta de la música, Cuba tiene algo que ofrecer a todos. Ningún viaje a Cuba estaría completo sin sumergirse en su rica tradición culinaria. La cocina cubana es una fusión sabrosa de las cocinas española, africana y caribeña, que sirve platos tan vibrantes y diversos como la historia de la isla. Tomemos la ropa vieja, por ejemplo. Este plato es un guiso tentador de carne de res, de cebrada, tomates y especias. Es el plato nacional de Cuba, y un delicioso testimonio de sus influencias españolas. Luego están los tostones, que son plátanos fritos que sirven como un delicioso acompañamiento o un aperitivo por sí mismo. Este icono del Caribe es imprescindible, ofreciendo un sabor de la abundancia tropical de la isla. Y no olvidemos los moros y cristianos, una mezcla abundante de frijoles negros y arroz, que es un alimento básico diario en los hogares cubanos. Además, estos platos son tan asequibles como deliciosos, lo que hace de Cuba un paraíso para los amantes de la comida. Disfrutar de estas deliciosas comidas no solo dejarán satisfecho tu paladar, sino que también te dará una muestra del sabor de la cultura cubana. Encontrar un lugar para alojarte que se ajuste a tu presupuesto es clave para un viaje económico por Cuba. Una de las opciones más populares son las casas particulares. Estas son casas privadas que han sido autorizadas para funcionar como Bed and Breakfast. Ofrecen una experiencia cubana asequible, cómoda y auténtica, permitiéndote sumergirte en la cultura local desde tu alojamiento. Ahora, si quieres agregar un toque de comodidad a tu viaje sin gastar una fortuna, considera los hoteles económicos repartidos por Cuba. Estos hoteles a menudo proporcionan comodidades como aire acondicionado, baños privados y a veces incluso una piscina. Logran un gran equilibrio entre costo y comodidad, lo que los convierte en una opción fantástica para los viajeros con presupuesto. Pero si estás todo sobre ahorrar esas monedas, los albergues podrían ser tu mejor apuesta. Los albergues cubanos, o albergues, como los llaman los lugareños, no solo son amigables con la billetera, sino también un gran lugar para conocer a otros viajeros. Ofrecen habitaciones estilo dormitorio con baños compartidos, lo que los convierte en una opción perfecta para mochileros y viajeros solitarios. Lo que hace destacar a estos alojamientos no es solo su asequibilidad, sino las oportunidades que ofrecen para el intercambio cultural. Ya sea a través de un abundante desayuno preparado por tu anfitrión de casas particulares o una animada conversación con otros viajeros en un albergue, seguramente obtendrás una comprensión más rica de la cultura cubana. Elegir estos alojamientos económicos asegurará que tengas una estancia cómoda sin estirar tu presupuesto. Sumergirse en la cultura local es una parte esencial de cualquier experiencia de viaje. Y en Cuba no faltan oportunidades para hacer precisamente eso. Comienza con un pasatiempo clásico cubano. Bailar. Únete a una clase de salsa local o simplemente deja que el ritmo te mueva en una de las muchas plazas llenas de música. Para una experiencia más práctica, considera participar en una clase de cocina cubana. No solo aprenderás sobre platos tradicionales cubanos, sino que también podrás degustar tus propias creaciones culinarias. Si te interesa la historia y la cultura, realiza un recorrido a pie por la Habana Vieja. Estos recorridos, a menudo dirigidos por lugareños conocedores, ofrecen una visión de la rica historia y la vibrante cultura de Cuba. Para aquellos que disfrutan de la naturaleza, una caminata en las montañas Scambray o una visita a las hermosas. Hasta la próxima viajeros. Continúa explorando, sigue soñando y recuerda que el mundo está lleno de maravillas esperando por ti. Nos vemos en el próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!